Hola que tal bienvenidos yo soy Lucero y hoy los llevaré a descubrir los lugares más impresionantes del planeta, rincones ocultos y maravillosos que parecen sacados de un sueño, así que prepárense para un viaje que los dejará sin palabras y les inspirará a explorar lo desconocido, así que si ya están listos, prestos y dispuestos entonces empecemos. La Antártida es uno de los últimos santuarios de vida salvaje, ofrece paisajes insospechados, además del hielo que cubre el 99% de su superficie, cuenta con vistas espectaculares, no solo de glaciares sino también de volcanes o canales prácticamente inaccesibles al hombre. En ocasiones las fuerzas de la naturaleza esculpen formas espectaculares de apariencia casi sobrenatural, es el caso del cañón de Antílope, enclavado al norte de Arizona, que es uno de los desfiladeros más peculiares del mundo, considerado un lugar sagrado por los indios navajo. En pleno Índico, Malagascar se erige como una isla única, antiguo cobijo de piratas, el país es todavía un gran desconocido, con sorpresas como la surrealista avenida de los Boababos. Estos árboles que según las creencias populares albergan en su interior espíritus, son un tesoro natural en peligro de extinción que puede llegar a alcanzar hasta los 30 metros de altura. Hulders Beach, una playa cercana al pueblo pesquero de Simón, ciudad del cabo, además de un paisaje increíble, tiene una peculiaridad que la ha hecho célebre. Su colonia de más de mil pingüinos que se han convertido en los auténticos dueños de este lugar hermoso. Aguas cristalinas, una interesante vida marina y paisajes únicos, como el que conforma el legendario Arco Cabo San Lucas, convierte en este lugar en de la Baja California en uno de los más bellos del mundo. El hada y misteriosa, Groenlandia es uno de los rincones más hermosos del Ártico y la Bahía de Disco, con sus grandes icebergs y fiordos helados son un claro ejemplo de ello. Galápagos, el archipiélago ecuatoriano más diverso del mundo, es un paraíso con una flora y una fauna simplemente inigualables. Las tortugas gigantes, reptiles que superan el metro y medio y pueden pesar 250 kilos, atraen a turistas de todo el mundo. En sus hermosas playas de arena blanca también se puede apreciar iguanas marinas, pinzones de Darwin y los populares piqueros de patas azules. Integrado por 21 pequeñas islas de origen volcánico de altísimo valor natural, el pequeño archipiélago cuenta con zonas de acceso restringido, lo que permite preservar un ecosistema en el que cohabitan en aguas cálidas, delfines y tortugas marinas. Entre sus increíbles playas destacan la Bahía Dos Anchos, considerada entre las mejores del mundo. Los sedimentos de las algas son las responsables de los espectaculares tonos que adoptan las aguas de la Laguna Colorada. Un lago de sal poco profundo de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, junto a la frontera chilena, centro de anidación de más de 30.000 flamencos. Suele ser lugar de paso en la ya mítica ruta de San Pedro de Atacama al Salar de Uyuni. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje por los lugares más impresionantes del planeta. Y si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Así que nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto y sigan descubriendo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.